¿Saben por qué se celebra Halloween? Su origen se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace 2000 años llamado Samahin El festival, que tiene lugar en Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia se celebraba el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha Los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron muchas costumbres de Halloween a Norteamérica en el siglo XIX y luego por influencia estadounidense Halloween se extendió a otros países a fines del siglo XX y principios del siglo XXI Entre las actividades más populares se encuentra el truco o trato asistir a fiestas de disfraces encender holleras tallar calabazas gastar bromas visitar atracciones encantadas contar historias de miedo y ver películas de terror con temática de Halloween En nuestro país, Chile se celebró Halloween a fines de la década del 1970 la cual fue organizada por la Embajada de Estados Unidos y se hizo en un exclusivo hotel de Santiago siendo la primera fiesta de nuestro país ¿Sabías esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!